Hola, mucho gusto, te habla Nelson Ortiz y en este video quiero enseñarte la forma de cómo poder descargar y poder operar con el robot Botbanker aunque he mirado que varias personas aún siguen con problemas y dificultades para operar con este robot o descargarlo o abrir para probar ZET entonces de esto vamos a hablar en este video, espero que me acompañes hasta el final bueno antes de continuar quiero enseñarte si es por primera vez que estás mirando este video y aún no tienes cuenta de Deriv te invito a que creas tu cuenta, por este lado puedes crear tu demo y después crear tu real de verdad que esto me sirve muchísimo para seguir subiendo más contenido que te va a servir entonces crea tu cuenta de Deriv bajo mi enlace que lo estaré dejando en la descripción del video y también te invito a mi canal para que me regales un comentario y me dejes ese poderoso like que de verdad me sirve un resto para seguir creciendo mi canal vale gracias a todos los que me han dado ese apoyo de verdad mil bendiciones y muchas gracias bueno vamos a ir acá a mi grupo de Telegram este es te lo voy a enseñar cuando entres acá bueno te va a dar esta bienvenida ojo con las reglas léelas bien para que no las vayas a infringir vale yo te estaré dejando bueno todo lo que vamos a utilizar en este video entonces te vas aquí esta parte mira acá vas a encontrar esta sesión este grupo que dice robot metatrader 5 y metatrader 4 entonces en este grupo lo que hablamos es de robots para estas dos plataformas o demás robots pero en específico te vas aquí donde dice robot de postbanker te entras aquí en esta parte vamos a encontrar la opción donde vas a irte aquí mira mira date cuenta bien te vas acá le das un clic y te vas aquí donde dice archivos esta sección está recién abierta que se ha creado solo y exclusivamente para hablar del robot de postbanker vale esto lo he hecho porque lo ha solicitado gran parte de la comunidad new business bueno entonces te vas acá y lo vas a encontrar aquí en esta parte entonces voy a describir te lo vas a encontrar como postbanker versión 8 vale lo que vas a hacer es descargarlo pues en este momento no está aquí porque cuando publique el vídeo en mi grupo va a estar seguido este archivo este vídeo que estoy grabando y bueno lo que vamos a utilizar para descargar este robot postbanker vale cuando lo tengas descargado mira bien voy a iniciar esto te vas a ir al archivo donde lo ha descargado te va a llegar algo así mire algo similar así postbanker versión 8 esto yo te lo recomiendo mira trata de no utilizar lo que la plataforma meta trader 5 de deri no la descarguen porque es que esta plataforma da muchos errores para este tipo de de trabajos a través de robots entonces más con el postbanker que es como un poco delicado para la operativa entonces trata de utilizar otra meta trader 5 que no sea la descarga de deri eso te va a facilitar para que puedas trabajar al igual mira aquí va a estar todo lo que necesitas no tienes que descargar otra entonces cuando descargues este archivo de rat entonces le va a dar clic derecho vas a irte aquí donde dice extraer aquí y cuando le des ahí pues se va a abrir esta le vas a dar doble clic y te va a dar esto pero perdón antes de que hagas esto se me pasó perdón tienes que irte acá mira donde dice el buscador de tu pc te vas a dar un clic te vas acá donde dice este seguridad o le escribes ahí seguridad de windows y te va a abrir esta ventanita de la centrar y te vas acá donde dice protección de antivirus tú le das un clic te vas acá donde dice administrar la configuración le hace un clic y le hace esto mire le desactivas esto bueno aquí le dice que sí listo lo dejas así si quieres desactivas todos estos de acá desde activar activado bueno lo desactivas lo dejas de esta manera listo cierras esta ventana y ahí sí vas a hacer clic derecho y extraer vale porque es que si lo haces el antivirus va a detectar este este mire voy a abrir puede enseñarte este el api dl lo va a detectar como un virus entonces no es que sea un virus solamente que este es el crack para este esta versión y el antivirus lo va a detectar como no adecuado para la pc y lo va a eliminar entonces por eso debes desactivar el antivirus vas a seleccionar esto así mira seleccionas todas estas carpetas y bueno esta es la versión 8 vale si lo haces con la versión 8 44 o una más reciente haces el mismo proceso que estoy haciendo acá y cuando lo tengas abierto en la plataforma meta trader 5 trata de no actualizar el meta trader porque resulta que cuando tú entras a tu cuenta de deriv o bueno a tu meta trader 5 cuenta de deriv te va a pedir actualizar el meta 3 de 5 y si lo actualizas ese es el error que te genera después porque la versión actualizada de actualizada de meta trader 5 de deriv no está craqueada para operar con el postbanker entonces no te va a dejar desde si lo vas a hacer con la 8 la versión 8 44 pues no actualices el meta trader 5 y así tal vez te puede funcionar de acuerdo o trata de usar esta versión la versión 8 igual es buena entonces ten en cuenta de esos pasos vale voy a darle clic derecho le vas a dar acá donde dice copiar te vas a ir a tu bps si lo estás haciendo en tu pc lo vas a hacer lo mismo pero como yo ya lo tengo aquí en mi pc entonces lo voy a hacer en mi bps para que mires cómo es el proceso aquí estoy en mi ps yo ya descargado esta plataforma esta 3d5 pero la voy a hacer diferente para que te des cuenta entonces esto le vas a dar un clic derecho vas a darle acá donde dice nude y le das acá donde dice folder y vas a colocar el nombre no sé cualquier cosa le pones ahí yo lo voy a escribir el postbanker esto ya la tenemos creada le hemos colocado un nombre voy a darle doble clic para entrar a esa carpeta voy a darle clic derecho y le voy a decir acá pegar o pastel estamos transfiriendo lo que son los archivos que vamos a utilizar para esta versión de postbanker ahí se están descargando entonces mientras se descarga puedes darme un like o un comentario vale gracias tienes que tener bien presente los pasos que estoy haciendo para que no vas a tener dificultad para descargar esta versión o para operar este robot postbanker ya se ha descargado todo pero vuelvo y cometo el error que se me pasa decirles que antes de descargar entonces te vas acá bueno le damos acá en el buscador lo escribimos acá en el buscador windows defender o windows security entonces vamos a darle clic acá donde dice windows defender entonces le doy un clic o doble clic bueno no sé como lo tengas programado en el tuyo acá nos vamos aquí donde dice antivirus le doy un clic se me va a abrir esta ventanita entonces bueno voy a ir un poco más acá abajo le damos aquí te das cuenta llegamos a la misma parte donde te enseñe hace un momento en mi pc y le voy a desactivar este desactivamos este si quieres desactivas este si tú quieres lo dejas así mira así ahí ya está desactivado cerramos esta ventana cerramos esto también y esto es para que no nos vaya a eliminar lo que es el el api el dl y el launcher vale seguimos mira discúlpame en este paso por haber haber pasado primero que tenemos que desactivar el antivirus aquí lo que vamos a hacer es darle un clic derecho aquí donde está postbanker le digo acá copy lo copiamos ahora de haber copiado el robot postbanker le voy a dar a clic aquí donde dice launcher doble clic y esperamos que se nos abra lo que es la plataforma meta trader mira ahí se está abriendo vamos a ingresar a tu cuenta normalmente entonces vamos a escribir aquí derick y le doy enter o le doy un clic en esta parte que nos sale todos los servidores de derick pues buscas cuál es tu servidor que tienes y lo seleccionas yo selecciono este como yo voy a ingresar a una cuenta demo entonces le voy a dar acá derick limit le voy a dar acá donde dice next acá vamos a seleccionar este ya entramos a nuestra cuenta este es el monto que tenemos lo mismo va a ser para real de acuerdo tú entras a tu real yo adentro de entero porque voy a probar te que va a funcionar de acuerdo entonces voy a iniciar esto un poco así listo entonces nos vamos a cada esta parte donde dice file le doy un clic aquí donde dice open data folder hace un clic aquí donde dice mql 5 doble clic ahora acá a expert pastel o pegar listo ahí tenemos al postbanker vale entonces cerramos esta ventanita bueno ahora lo que voy a hacer es minimizar la plataforma meta trader 5 vamos a iniciarlas ahora lo que vamos a abrir es esta carpeta la vamos a tratar de abrir para copiar los enlaces listo estos son los dos enlaces vamos a copiar este primero vamos a dar copiar copia vamos a la plataforma meta trader 5 vamos acá arriba donde dice tools luego opciones y aquí nos vamos donde dice expert advisor y vamos a seleccionar estas casillas vamos a darle clic acá le voy a pegar aquí pegamos este enlace vamos a traer el otro enlace que nos falta entonces vamos a a la carpeta y copiamos este segundo enlace clic derecho copiar y le doy doble clic voy a darle clic derecho pegar pastel y le doy ok bueno ahí ya lo tenemos ahora vamos a refrescar lo que es el expert para que nos refleje lo que es el robot que hemos copiado mira ahí ya no sale si ves ahí tenemos ya el post banker listo como ya lo tenemos entonces voy a traerme un set de mi cuenta ya lo voy a traer espérame voy a minimizar esta ventana voy a darle clic derecho para pegar este preset que traigo listo le di clic derecho pegar bueno ahí lo tengo listo entonces ahora abro otra vez de nuevo la plataforma meta trader aquí listo vamos a pasar este es un set para para crash 1000 entonces voy a pasar un crash 1000 listo ya lo tengo entonces voy a arrastrarlo acá voy a abrir vamos a pasarnos aquí a m1 voy a minimizar esto listo así le voy a dar clic acá listo entonces mira ya lo tenemos en temporalidad m1 tenemos activado el trading algorítmico listo ahora sí vamos a arrastrar el post banker acá lo arrastro lo suelto ahí le damos un clic acá donde dice input nos vamos aquí donde dice load y acá buscamos el set aquí le voy a dar en el pc y este es el set que acabé de subir porque es para el crash 1000 listo le voy a decir aquí ok ok acá también listo mira aquí lo tenemos funcionando ya el post bank de acuerdo de esta manera tú puedes activar el post bank es muy fácil muy fácil entonces haz esos pasos que te estoy diciendo créeme que ahora sí me vas a regalar ese like verdad bueno dame ese like dame ese like porque de verdad que esta es la forma más fácil que te va a servir a ti para que puedas poner a funcionar ese like de acuerdo perdón ese este robot post banker vamos a esperar a ver si me da una entradita para que lo mires bueno ya realizó la spike creo que no vamos a poder tener una entrada pero bueno de esta forma es como tú puedes poner a funcionar el post banker como te dije al inicio puedes hacer el mismo proceso con la versión 8.44 o la 8.79 o la 8.79 creo que es la última bueno no recuerdo bien lo puedes hacer pero lo que no tienes que hacer es es usar el metatrader 5 de derip no descargues ese vale tampoco actualices el metatrader porque si lo actualizas lo que hace es que la versión que está craqueada para el post banker para ese metatrader 5 ya no te va a funcionar si lo actualizas entonces no lo actualices el metatrader 5 y verás que te va a seguir funcionando este este robot en tu plataforma listo voy a minimizar el bps y no olvides crear tu cuenta de derip bajo mi enlace en la descripción del video te dejo mi enlace de mi comunidad new business para que te agregues y acá pues apoyarnos entre todos para que salgamos adelante en esto lo de acuerdo próximamente estaré subiendo un bot para el broker will trade próximamente estaré subiendo ese vídeo para que todos lo disfruten de acuerdo entonces gracias por acompañarnos hasta el final bendiciones chau 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 ch